En junio, mis hermanos, mi padre, mi madrastra, mi hermanastro, mi novio y yo vamos a visitar a North Carolina. Vamos a salir el primero de junio y vamos a regresar el ocho de junio. En North Carolina, hace bien. El tiempo es mayor de Ohio. Hace calor y sol. Entonces, voy a levar unos vestidos, unos pantalones cortos, unas camisitas y unos trajes de pano. También voy a levar mis ropas favorito, un traje de pano de flores, los pantalones cortos de sport y las sandalias. No voy a levar un suéter o los pantalones porque hace mucho calor. Voy a ir al centro comercial porque yo todavía necesito unas chanclas. Para el viaje, vamos a alquilar una casa. Es muy grande y bonita. Tiene muchos dormitorios y un patio grande. Vamos a tener mucha comida. No vamos a trabajar o estudiar. Sí. Vamos a ver.